¡Por América Latina! Pueblo, amigo, y aún está contigo Pueblo, amigo, y aún está contigo Con un pueblo que camina para el frente Con un gobierno que camina para atrás ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La juventud rebelde por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! Así se manifestaron los estudiantes De la Universidad Nacional este lunes En Pérez Celedón Ellos se realizaron un recorrido Desde la sede Brunca hasta el centro De San Isidro del General Donde se reunieron con el bloque de sindicatos Que partió desde Casa Ande Por varios minutos su manifestación Se concentró en el puente sobre el río San Isidro Provocando congestión vial En especial de vehículos pesados Sí, el día de hoy se salió Desde la Universidad Nacional A las 9 de la mañana Y caminamos por todo el trayecto de Sinaí Llegamos acá A los dos puentes A ambos puentes Hicimos tomas Y ahora pues esperamos Encontrarnos con la gente De los sindicatos Los profesores Los taxistas La gente del ICE Etcétera De la IA también Y podernos encontrar Y marchar entonces El parque Las diferentes actividades ¿Cuántos pueden haber hoy aquí? Hoy pueden haber por acá Una 100 personas 120 personas Más o menos Que fueron las personas Que estuvieron en la universidad Y pues Parte importante De que los estudiantes Se involucren Que participen Este grupo apoya En firme El movimiento de huelga Que comenzó este lunes A nivel nacional Efectivamente Yo creo que Que no se puede Quedar uno en silencio No se puede callar Cuando a vivas luces Está sucediendo Una injusticia No es el pueblo No son los trabajadores públicos No son los pequeños Y medianos empresarios No es la gente de abajo La que ha causado Esta crisis Todos nosotros Pagamos impuestos Si una empresa pequeña No paga impuestos La cierran Si un trabajador público No paga impuestos No tienen ni siquiera La posibilidad De no hacerlo Porque es rebajo automático Entonces Si aún tocando La reforma Del empleo público Aún tocando Lo que quieren hacer Representa alrededor De un 1.5 Del PIB Es increíble Que no toquen La gran evasión fiscal Cuando es un 8% ¿De quién Están de lado Las grandes cúpulas Partidarias Y políticas De este país? Se espera que este martes También exista apoyo Por parte de estudiantes De esta casa de estudios De esta casa de estudios Oまり también hay De esta casa de estudios Que noragos No la condes Después De esta casa de estudios De esta casa de estudios